¡Seguimos con más música, alegría y diversión! ¡Seguimos con más Mini Magazine! Hola chicos, ¿saben que justo ahora iban a venir unos invitados? Un cuarteto de cuerdas, hay dos violines, viola y violonchelo, pero ¿saben qué pasó con mis amigos? Tuvieron que irse de viaje a último momento y me llamaron, pero me dijeron, no hay problema, porque como está internet, nos podemos comunicar por internet y podemos tocar por internet. Señor director, tenemos buena señal de wifi acá. Conectame por favor, a ver. Hola chicos, ¿me oyen? ¿Me escuchan ahí? Bueno, estoy cortado. Se corta un poquito. Yo lo escucho bien, aunque se ve entrecortado. A ver ahora, hola, hola, hola. Ahí está, ahí está. ¿Cómo andas vos? Bien, fantástico. Acá en Minimagas, encantando con los chicos. Yo les dije que iban a venir acá, pero ¿qué tuvieron que viajar? ¿Dónde es que están ahora? ¿Se fueron? En este momento estamos en París, pero mañana nos vamos a bien. Estamos preparando un concierto de música argentina para esta noche. Guau, qué bueno que se ven la música argentina a otros lugares del mundo. Seguramente les va a ir muy bien, porque son un cuarteto excepcional de la ciudad acá, y de la Argentina incluso. Gracias, en un ratito tenemos, sí. Yo les mandé un mail con las partituras, les llegó todo bien, pudieron descargar todo, todos los PDFs. En ese momento estamos acá con las partes, estábamos viendo algunas cosas. ¿La del chancho Rengo la tiene a mano? ¿La tenés? ¿Dale? Dale con el chancho Rengo, vamos. A ver, cuenten ustedes que yo los sigo, vamos. Empiezan ustedes, a ver. Ahí va. Esta es la canción del chancho Rengo, y entonces lo acompañamos con un zapateo Rengo, como hace el chancho. Está, 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 pero despacio. Eso. Y dice... A ver. Soy un chancho que me llamo Pancho, y un montón me gusta jugar. Todos dicen que me hago el chancho Rengo, porque no quiero trabajar. Un chancho Rengo, ahí va el chancho Rengo. Todos me gritan al pasar. Yo les digo que la vida es corta, y que mucho hay que disfrutar. ¡Ay, cómo suenan esos violines! ¡Qué lindo! Escuchen los violines, ¡qué bueno! ¡Esa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa! Soy un chancho que me llamo Pancho, y un montón me gusta jugar. Todos dicen que me hago el chancho Rengo, porque no quiero trabajar. Un chancho Rengo, ahí va el chancho Rengo. Todos me gritan al pasar. Yo les digo que la vida es corta, y que mucho hay que disfrutar. Que yo les digo que la vida es corta, y que mucho hay que disfrutar. Que mucho hay que disfrutar. Que mucho hay que disfrutar. ¡Sí, señor! Muy bien, un aplauso, fuerte el aplauso. Soy Julieta, tengo 7 años, y estoy patinando. Patinar con los brazos, los pies, y tenés que hacer la paloma, el automóvil, y la paloma y la tortuga. Lo primero, cuando vengo a patín, es ponerse los patines. Estiramos para calentar un poco, luego hacemos algunas figuras, y después hacemos un poco de gimnasia. Lo que más me cuesta es el ángel cabeza. Juli mencionó que le cuesta mucho la figura del ángel cabeza. Es bastante complicada para hacer, pero viene bien encaminado. Necesita mucha elongación, pero ya lo va a lograr. Cuando sea grande, quiero hacer el giro con la paloma, y ir a otros países, como Madre Plata. Espero que les haya gustado, Pati. Chao. 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 Chicos, si llegan a escuchar el timbre me avisan, ¿sí? Ey, ¿escuchaste cómo era el timbre acá? ¿Tocó a dónde? ¿Sonó el timbre? Sí, chicos, está sonando el timbre. Llegó el invitado de hoy. Acá en Mini Magazine, a los invitados le preguntamos su nombre con esta canción que dice ¿Cómo te llamás? Contame. ¿Cómo te llamás? ¡Vos! Adelante. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Mi nombre es Vicky. 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 Vicky o Victoria. Victoria. Bueno, Victoria es nuestra invitada de hoy. Vicky hará, chicos, ¿Vicky hace malabares? ¿Qué piensan ustedes, Vicky? ¿Me ven? ¿Hace malabares? No sé. No. Porque, Vicky, acá los invitados siempre o escriben libros, hacen malabares, hacen magia. No, me parece que yo estoy floja para eso. ¿Venís a hacer algo distinto? Vengo a hacer algo distinto. ¡Guau! ¿Qué venís a hacer, Vicky? Vengo a contarles que en realidad todos nosotros, ustedes, ustedes, Hugo, yo, todos los que están ahí, tenemos un instrumento en el cuerpo. ¿Saben cuál es? Este podría ser uno, la percusión. ¡Yo sé! Pero en realidad es otro, más, más común. Este. ¿Cómo se llama el que tenemos acá? La garganta. La garganta que tiene adentro a la voz. A la voz. ¡Qué bueno! Así que vine a cantar un poquito y a compartir un ratito con los chicos, Hugo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Vicky, yo me voy a sentar con los chicos, ¿vale? Dale, ¿vos me ayudás un poquito, Hugo? Yo te ayudo, sí, yo ayudo a los chicos. Sí, me voy a sentar ahí, permiso. Bueno, chicos, les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen la voz acá adentro? Sí. ¿Sí? Si yo canto algo, ¿ustedes lo pueden cantar? Sí. A ver. ¿Sí? Por ejemplo, si yo canto... ¿Ustedes lo pueden cantar? Sí. Un, dos, tres. ¡Ole, le, 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 le! Y ahora canto yo. A ver. ¡Ole, le, le, le! ¡Ole, le, le, le! Ah, pero qué hermosas voces que tienen, Hugo, estos neves. Viste, cantan hermosos. ¿A vos te salió? Muchas tantas agitas. ¿Viste, mi amor? Fíjate, notitas musicales. Hay que estar a tono. ¿Sí? ¿Canto de vuelta? ¡Ole, le, le, le! ¡Ole, le, le, le! ¡Ole, le, le, le! ¡Ole, le, le! Y si yo hago esto... ¡Ole, le, le, le! ¡Ole, le, le! ¡Ole, le, le, le! ¡Ole, le, le! Vamos llevando nuestra voz hacia el agudo. ¿Un poquito más? ¡Ole, le, le, le! ¡Ole, le, le! ¡Ole, le, le, le! ¡Ole, le, le! Y un cachitito más se animan. A ver. ¡Ole, le, le, le! ¡Ole, le, le! ¡Bien! ¡Ole, le, le, le! ¡Ole, le, le! ¡Todos juntos! ¡Ole, le, le, le! ¡Ole, le, le! ¡Ole, le, 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 le, le! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para los chicos! ¡Qué bien que cantan estos chicos! ¡Qué hermoso, Vicky! ¡Fantástico! ¡Me encantó tu clase de canto para los chicos! ¿Viste? Todos podemos cantar porque todos tenemos un instrumento guardado en nuestra garganta. Impresionante. ¿Me ayudas a cerrar el telón de aquel lado, por favor? ¿Cómo no? Sí, dale, acá, 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 de aquel lado, así, ahí, cerramos, cerramos. Mi nombre es Fernando Núñez, soy cantante de ópera y mi personaje favorito es Fígaro, del Barbero de Sevilla. Bueno, Fígaro es un muchacho joven que es barbero y además llevaba cartitas de amor de un lado para otro y en esta ópera hay un muchacho joven que quiere enamorar a una chica y hay un viejo que no quiere que salgan. El muchacho le pide ayuda a Fígaro, que es muy ingenioso y muy... sabe hacer buenas trampas, cómo hacer para engañar una idea, para poder engañar al conde y lograr casarse. Y termina bien, termina que finalmente logra una buena trampa y logra el muchacho casarse con la chica. De chico yo escuchaba los discos de mi mamá y cantaba con el cepillo mirándome al espejo y ahora que soy grande estoy trabajando de esto. Soy cantante y canto en una ópera, siendo un personaje que es de mis favoritos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!